Un duelo crucial, una serie muy pareja, en la UEFA Champions League, los Citizens de Pep tienen la necesidad de sacar un gran resultado jugando de local, frente a unos alemanes que llegan motivados y dispuestos a dar pelea, vive con nosotros la vuelta de los octavos de final, martes, Manchester City contra Leipzig, toda inicia, a las 3, 2 Centro 12 Pacífico, Orunimás, Tuve N y sus plataformas, toda la UEFA Champions League en español, está disponible en Bigs Plus. Gracias.